Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Aquí en el canal, pues, bueno, como estáis viendo, aquí tenemos un PC completamente destripado Están aquí todas las piezas, está aquí Serpi, ¿qué tal Serpi? Muy buenas, hey Y bueno, como ya dije en Twitter, los que me seguís, obviamente, los que no, dejo el enlace en la descripción Para que me sigáis si os da la gana, si os apetece Y al Serpi también, obviamente Pues adquirí un PC por piezas, obviamente, gracias al señor Serpiente Que Serpi es el que controla, yo, como ya digo, estoy completamente pez Y grabé primero un unboxing, pero bueno, fue completamente patético Está aquí un tío que entiende, que Serpi Y va enseñándoselo un poquitín cómo va el tema de las piezas y demás Y prácticamente para enterarme yo Porque, como ya digo, yo no me entero absolutamente de nada O sea que, cuando quieras Llevo un unboxing tuyo, para que nos falta el... Ya, 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 no, pero para este tema es mejor que no me he tallado mano Porque esto puede ser bastante problemático, ya te lo digo Bueno, a ver, es cierto, no te ha pensado para lo que te ha pensado A realidad, estamos un poco jodidos en cuanto a... Estamos un poco transgeneracional Entre el DR4, el DTX11 y otras cosillas Entonces, bueno, hemos cogido cosillas potentes Para que aguante años, pero como siempre, vamos a ver qué tal En este caso, bueno, empezamos un poco por adelante Un disco duro SSD de 500 GB Que, para quien no lo sepa, es un disco duro más rápido Para meter cargas de sistema, incluso algunos juegos Que en vez de tardarte, por ejemplo, 15-20 segundos O que te tardaría en cargar Windows, te hace... Y ya está Mira, cosa que, por ejemplo, yo no tenía ni idea que existía esta historia Aparte no hacen ruido, que también está muy bien Son un huevo de caros, pero la verdad que monó un montón Este era de 500 GB De 500 GB Vale Un Samsung, que aparte Samsung es una maravilla para esto Luego la RAM, las G-Skill, que al día de hoy son prácticamente líderes del mercado Desbancaron aquí esto totalmente La RAM, básicamente, es la memoria volátil Memoria... La RAM, que es memoria... Tantas veces he dicho una explicación chuga que no me sale la buena Que es en plan, pues, la transferencia de datos son 8 GB Perdón, 16 GB metidos en módulos de 4 Por dos razones Una, el tema del dual channel, para que haga mejor transferencia entre datos Y dos, supervivencia, como digo yo Es decir, si dentro de un año te casca una Tienes 12, no tienes 8 GB Hay gente que prefiere meter módulos de 8 Para meter 4 y hacer 32, pero con 16 yo creo que vamos de sobra Con 16 y de sobra, ¿no? Porque 32 y hay una bestialidad, ¿no? Sí, hombre, como todo Pues meter... Vale, sí, hombre, sí Adiós, yo creo que no va a ser disfrutable Igual dentro de los años sí, adiós Bueno, el i7 Aquí tenemos el último, el más gordo El 4790K Un disco duro de 8 núcleos Un disco duro, sí Un procesador de 8 núcleos a 4 GB Los numeracos, ¿eh, tío? Qué importantes son los numeracos en esto, ¿eh? Bueno, pues yo quiero guardar ahí No, pero sí, sí, no se copia No vale para nada, bueno El procesador, básicamente el que gestiona el ordenador Un monstruazo metido a lo gordo Vale, vale, perfecto Para el disipador, como vivimos en Asturias Aquí no fue calor Que me estoy sudando como un perro Pero como siempre, yo que me pongo nervioso Durante de una cámara Tenemos al TX3 Un disipador normalín Que nos vale de sobra Es que aquí también para las temperaturas Que hay aquí en Asturias Que nos lleve de sobra, ¿no? Sí, es un disipador normal Es un disipador que no hace ruido Es muy importante De hecho, es el mismo que tengo yo metido en el mío Y, hombre, no disipa la hostia Pero mola Además tiene las toberas de cobre Que siempre están muy bien Bueno La Nox Ur Vamos a evitar la rima Aunque ya viene ahí entero Ah, no Una... Espera Esto no lleva a qué pedimos nosotros Pero bueno, mejor No lleva a qué pedimos nosotros Pede una de 7 Y nos llega una de 8,50 Oye, que gracias, ¿eh? No, no, no Hemos pedido 8,50 Oye, ¿sabes burros? Sí, sí, seguro Nos hemos sobrado, ¿eh? Sí, sí Sí, bueno, pues sí Bueno La marca Nox siempre me gustó No es ni muy cara La única pega que se puede decir En cuanto a TxMix es que no es modular No obstante, el precio de los modulares sube un montón Y... No, y esta estaba bastante bien de precio Sí, fue muy barato 40,50 pagos Sí, menos, me parece No sé si fue el 45 o algo así Las lagomas, pero bueno Sí Bueno, nos hemos quedado sobrados Pero bueno, el día de mañana Si este hombre quiere meter un rastro nuclear dentro Va a tener chip para un móvil Perfecto Una nevera, un camping gas La blaca base Y esta, yo creo que vamos a enseñarla Porque esto es una Una G1 Sniper Zeta 97 Una de las últimas de Gigabyte Por eso... Oh, qué lujerío, por favor Sí, sí Estas cosas que nunca se ven y las hacen guapas Yo siempre diré Nochi Lo mejor de todo es esta pieza roja Pero no tiene un cargador de AK Ya, no tiene un cargador de AK o algo así, tío Es que todavía estuvimos hablando el otro día de un tema de este mismo Que vendían unas, ¿cuál era? La Sniper La Sniper, sí Un modelo ya más viejo Que un modelo que traía un cargador de AK y tal Sí, sí, era súper, vamos Bueno, en este caso para Socket 1150 Evidentemente el que tiene Richard Además, esta no la había cuando compré yo el mío Vale bastante poco para venir con componentes cubiertos de oro y demás Que está guay, está guay Ya la veréis ahora cuando la montemos Pero es un placo que te vale para todo Te vale si quieres ocear o no Un oceo de estos que hay a día de hoy Que lo puedes hacer con aviones Sin complicarte la vida Y que aguanta No es una placa base para burros Pero para un uso está de putísima madre Pues como ves Y además para que aguante Pues como Dios, tío Y por último, esto no es para Richard Esto me lo voy a llevar para casa Es la gráfica, una GTX 970 Las últimas de... Y de Gigabyte Que hemos pillado por el tema de... Siempre en un como me acordamos Se llama Wave Force Que es dos ventiladores para meter aire y refrigerarla Y uno para echarla Muchas de las 970 que estoy viendo Solo van con dos Que creo que valen como 20 pavos menos Y no merece la pena O sea que este trae... Las hay que extraen solo dos ventiladores Y hay otro... Este modelo que se trae otro más A ver, los disipadores van como las patadas Hay algunos que es uno de entrada y uno salida y tal Este entra dos y sale del medio Para mantener el procesador más lento No son las gráficas más potentes del mercado Ni mucho menos Pero son gráficas que chupan Una mierda de conexión Cosa muy importante Sobre todo Nosotros, Richard y yo Que tenemos el ordenador encendido Bueno, yo tengo 24 horas Y tú, la de Dios Sí, sí Entonces para rendirse además Viene con las últimas tecnologías de NVIDIA Que también ayudan Todavía nos queda el hecho de ver Cómo funcionará el DirectX 12 Que todavía no hay nada en el mercado Pero la verdad que pinta, pinta Pinta apetecible Y ya la veremos más adelante funcionar Bueno, pues la verdad Básicamente Es esto Bueno, la caja sí que te siga Ah, sí, la caja Por cierto, una Corsair R300 Que la verdad Yo, bueno, 300R Que como bien me dijo a Serpi Que yo os vuelvo a decir Que yo no tengo ni idea Pero eso lo estuvo mirando Echando un vistazo a él Y dijo que estaba bastante bien Que estaba muy bien de precio En precio-calidad Que estaba genial O sea que Viene respirable Para meterle ventiladores hasta saco Cosa que no nos va a hacer falta Para el tema Además, la manía ahora del air flooding Que al venir tan hueca Nos corre mejor el aire Y Viene bien soportada Y por lo que me he fijado Los componentes vienen bien cogidos Para que no vibre O sea que Eso siempre jode un montón Cuando estamos ahí Empieza a sonar la lavadora Pues básicamente esto A montarlo, ¿no? Venga, venga, a ello Vamos a ello Hemos empezado la operación Con el procesador Hay una cosa que está muy bonita Desde hace unos años Y es este aplicador El cual me voy a pasar Por el forro de los cojones En serio, tío Pero tío, estás loco Voy a meter el procesador Como toda la puta vida Apurso Eso que hay en posicionador Esa movida Eh, sí Para que quede gripado y tal Esto es el procesador Pues siempre sabéis Si hay alguien y no sabe Lo que es un procesador Oye, pues Yo primero que veo Entonces hay que tener mucho cuidado De que no se mueva De una mierda Porque esto sí Que si lo metemos mal Adiós, ordenado O adiós, placa O adiós, rojo Yo primero siete veces No os preocupéis Por eso cuando monté el mío No lo enseñé Porque tuve como un cuarto de hora Mirando el mío Y ahora viene otra cocina Que llega La pasta térmica, ¿no? Y vamos a meter Una gotuca Muchos diréis Guaya guarro que lleves No estás ni mucho Bueno Yo no puedo decirte nada, tío Porque yo estoy como una maza O sea, hay que No, extenderlo así Sensualmente, suavemente Que se tendría que usar un guante Pero yo de eso No sé Porque soy asturiano Estoy hablando de un gallego ¿Y por qué hables como gallego, tío? Bueno, por eso de que El chero ocupa los gallegos Y no los asturianos Cabe un roso Como no soy gaferes Y como te veo a gaferes Echar la pasta térmica así ¿Para qué queremos más? Tenemos aquí la sensual Servieta, ¿eh? Exactamente De pasta térmica ¿Para qué sirve? Para que refrigere O sea, para que Absorba el calor Sí, para que conduzca mejor Con el disipador Que tengo delante Y esto, mira Entonces Pues esto vamos a ponerlo Para acá Para que ayude A echar el aire Por el ventilador Que está Para echar el aire Por fuera No para meter Oye, ye Bueno, ye Es que estoy Estoy aquí con Serpi Y me sale el acento asturiano Pero Pero Para mí Ye o Sí, o Que o Que ye o Pero la verdad es que me estoy dando cuenta Que estoy Decía que estaba pez No, no sé Es impresionante, tío El no tener ni idea, obviamente No, no Ningún tipo de idea Ya más me vao Pero me gusta De montar la caja solo Y ya pasame lo mismo Que a Richard Que estoy con él Y estoy hablando asturiano Bueno, asturiano Mezcolanza Y tengo la mala costumbre De montar La placa afuera Que primero Me enseñaron así En su día Y segundo Porque es más cómodo Luego para operar Si, este me mezcla Oye, tú No se fue a probar Se acabó bien de pie Ahí están los pines bien enchufados ¿Están bien puestos? No, por si quieres Ese sí Oh, por favor Mira que súper placa, chaval Me la voy a comer Esto es frob Esto, lo mejor de todo La pieza es a roja ¿Qué piensas? ¿Que lo voy a montar? ¿O lo voy a comer? Lo mejor de todo La pieza es roja Del ojo ¿Dónde está mi cargador, tío? ¿Dónde está mi cargador de acá? Haber montado uno de los dos Hace cinco años Y aquí le enchufamos la chispa Esto ya lo colocaré luego Tranquilos Y vamos a la RAM La RAM la tengo aquí Toma, toma, toma ¿Quieres unas tijerines? ¿O tiene ahí para abrirlo? La PC Master Race estáis a tope Claro, tío Esto ya está Si fuéramos con sola, tío Teníamos que tirar de tijera ¿Sabes? Por favor Entonces la posición Tiki ta, tiki ta Vale Aquí tenemos cuatro gigas A dos mil cuatrocientos Con un disipador negro Muy bonito Que es el La verdad que no puedo ver el nombre El Rit Yosteta Una para acá ¿Y estas que tienen? ¿Queran alguna posición? Sí, exacto A ver Y es muy fácil Si no tienes ni puta idea Miras aquí la muesca Sí Miras la placa de la muesca Entonces la pones al revés Y presionas hasta que la jodas Entonces todo perfecto La tontería Evidentemente se pone tal cual Pero bueno Eso te quería decir Que se puede poner en cualquiera No tienen por qué ir en ninguna posición Exacto Si solo metiésemos dos Sí Habría que aprovechar Este negro con negro O gris con gris Por el tema del dual channel Vale Que eso fue lo que me explicaste el otro día Exacto Hay que dejar un hueco libre No todas vienen así Vienen indicadas en color Aunque nos da igual Porque como vamos a meter las Las cuatro Pues Y esto no me equivoco No lo he mirado Pero esto debe ser un tester De igual ¿Un tester? Sí A ver si da algún fallo Ojo Puedo equivocarme ¿Ese botoncito rojo? No Este Vale, vale Igual me equivoco No lo he mirado Y los testers que tenía de placa Eran Se me daban el PCI Pero tenía un código así Y luego la pegatina Para luego para la caja Nos falta la de Doritos Y la de Mountain Dew Para tener luego la caja Y entonces Pues con esto Y eso ya El resto ya va allá Pero vamos a hacer una prueba en vacío Que yo creo que no merece ni la pena ¿Y cómo se hace una prueba en vacío? Le enchufas la fuente Le pones el cable Y bueno O bien con un destornillador Le das a los pines de Ohm O Ya Y nada Pues vamos a guardar Todo lo que nos va sobrando Y ahora eso va a la caja directamente ¿No? Bueno Después de un pequeño corte Regresamos con Señor Serpiente Fantasma El último sobre Por eso lo digo Tío Ya lo sé Serpiente Fantasma Estos socios jugadores Que no se conozcan No respetan Oye tío Ahora has oído la PC Master Race ¿Oíste? Está montado Está montado Aparte está montado Otras muchas cosas De Servi Y todos No soy yo Si no anda 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 Estamos poniendo ahora la fuente de alimentación ¿Para qué? Pues Por eso de que en castellano Se le meta chispa Y diréis Pero coño tío ¿Para qué nos entendamos todos? Pues muy fácil Corriente Electricidad La grabación Pues es la grabación más patética Vamos En mi pulso No puede ser peor que la mía Tranquilo Pero vamos No puede ser nada Un pulso puede ser terriblemente terrible Me gusta como viene esta caja para tornillas ¿Sí? ¿Qué? Viene sexy Viene hot Hot Super hot Ese destornillador de los chinos Como funciona Calité Sí, sí Calité de mis cojones Calité Calité que mire Aquí, hombre Que solo te la voy a meter un poco Está ahí por el otro No sé si te valdrá Así que robillo en el curro No te puedes fiar de nadie en esta vida No, tío Eso Eso por descontado Vamos por aquí Va a cablada, ¿no? Pues es Nada, pero la mitad de eso va a sobrar Sí Que es por lo que No me das tan tan de modo Eso le cuesta un pastizal las modulares Porque Puedes quitar Como seleccionas exactamente Los cables que puedes meter o no Pues te ahorras la La chorradita de todo Que está guay Pero bueno Tampoco Se dejan ahí Se hebrida Y como no tiene lateral transparente Y no va a ir para la linja Que a enseñarlo Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor voy nomás por Ponete verde, tío Es decir Lo hizo el serpiente Y lo hizo mal Mira que tal Como hizo una vez Cuando trabajaba Y como el tío Era sargento Y puso las Las vidas Marillas y rojas Callao Hizo las bandelonas de España Y más guapas Hostia, vaya grande Vaya arriba España Que estás hecho Esto ya no se mueve Ni con un volcán Oye, pues Si luego vas a ver Lo has comprado Azul, sale este, tío Y hay un toqueín De dorado en medio Y le ponemos neones Neones Para enseñárselo A las churris Neones Luego lo pones en el coche Claro, hombre, claro En el A7 Integrale Del 96 Te voy a quedar de puta madre ¿Viste? Nada, vale, hombre Lo pones así De esa modo por la ventana Si me dices Un Mazda RX-8 O algo así Pero en un Integrale De veintipicos años Vamos Vale, necesito los turnigos de la caja ¿Serán estos, tío? No, no, esos son los de la caja Ah, los de la caja Estos Eres el sexyblister Exacto Si no estoy yo aquí Tío Con brilinas Todo ¿Cómo os mima las jugadoras de consola? Esto no puede ser Si no estoy yo aquí Esto no avanza, gente Ya os lo digo Quédese para A ver si me hay más Si no estoy yo aquí Esto no avanza, ¿eh? Me gusta Entonces, bueno Ahora estamos posicionando La placa Esto es una chorrada Como un templo ¿Te molesto con la luz? No De hecho, esto Sí que tenía un detalle medio destornillador Por eso que está imantado Mmm, ya Y me hace la vida más cómoda Ya, ya, ya Sobreviviré Le posaré Y además Y estos equipos son una chorrada De esas que voy a decir Como tantas que diré A lo largo de este vídeo También enseñaron Una costumbre Por evitar torsiones A la hora de colocarla Y es Atornillar en cruz ¿Qué lleva? ¿Cuatro tornillos? No, lleva seis ¿Seis? Bueno, sé qué más Así que menos Pero por ejemplo Esta viene aquí Con un pitote Sí Es que aparte viene Vienen ya Las cajas Por ejemplo Algunas Vienen con Como la hembra De un tornillo Para Esto Esto de aquí Sí Que se pueden quitar ¿Eh? Como me pones una Coge un alicate Giras un poco Lo quitas Vienen para que tú Los coloques Pero en este caso Vienen ya colocados Y además vienen bien colocados Trae más Me da pena hasta quitar Estos Que son Vale, está Pues nada Vamos a seguir con Me apetez Quiero ver la gráfica La gráfica Bueno, montamos ahora No, no, no Móntalo que vayas a montar primero No, no, no Tú tranqui Voy a montar por eso de Ah, mira El disco duro Quiero verlo también No sé cómo va tampoco Decepciona un poco Es un USB gigante O sea Penrash gigante Sí 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 Ah, mira La pregunta Ahora que me doy cuenta Es dónde vas a poner esto No trae espacio para ella Dedicado Y lo viene uno de todos los de bahías Y nada Yo Acabará que comprarlo aparte No Esto Hacemos cualquier tramo Como en estos discos duros Que no va a ser Algo no traemos Si no mira Te hice más esto Te lo tomo por culo Bueno, ahora Pues lo cojas A tomar por culo No lo ponemos Y ya está Vamos No lo llevo yo Mácas Como comis yo Ya lo paño yo Vamos a sacar el monstruo Dios, no hay cantidad de ventilador Es una tablata turrón Sí, pero Ah, qué bichón Hostia, vaya bichón Es lo que te decías Estas vienen enormes Fíjate que la placa es hasta aquí Solo que les hacen disipadores enormes Madre de Dios Qué charraco Las toberas con el cobre La disipación Los altavozacos Madre mía Que viene un plástico de mierda Que vamos a quitar evidentemente Porque esto No es que sea Muy bueno dejarlo Qué bicharraco, tío ¿Viste la del otro PC? Sí, bueno Me lo puse a enseñarla Luego, si eso Esto es el bicharraco Bueno, aquí tenéis las conexiones Por si las queréis ver Es otro es HDMI No Es un HDMI Fotos digitales Y dos de Ways El M.B.S. Aquí va el monstruo Aquí me tengo que levantarme Para ponerla El alma de la Master Race es eso Sí, es una gran pieza importante Mucha gente Bueno Muy importante Pero no demasiado Mucha gente Cuando Sobre todo a mí Que me preguntáis mucho ¿Cómo me tomas nada? Digo Me dicen No, es que tengo un Pentium 2 Que tiene 200 MHz Si le pongo una GTX 680 ¿Funcionará? No O sea Hay que Tiene un poco de consecuencia No solo Metiéndole una pieza Va bien Más o menos un ordenador medio Para el tema de gaming ¿Por cuánto saldría? Medio es que es un poco Según el criterio de la gente Ya Por lo general Por lo general La gente siempre intenta Ir a algo más barato Cosa que entiendo Siempre Como verdad Lo normal Y esto Tanto como Mis tiempos de vendedor Barra monta De PC Como mis tiempos de ahora Siempre digo Aguanta un poco más No corras Espera dos días Intenta mínimo Dejarte mil pa' bar Porque entonces Cuanto más asegures al principio Más tiempo te va a durar Básicamente En el tema del PC Es duración ¿No? Exacto Cuanto más gastes Hombre Un PC gaming Que te pide lo de ahora Pues igual 650 pavos Tienes algo Pero si quieres que te dure un poco Gástate algo más Incluso también Hay que tener un poco de cuidado Por ejemplo Este PC El de Richard Tiene un i7 Porque es un señor Que rendereis a vídeos Como yo Y cuanto más Suscribes mejor Para un ordenador Que solo juegue Salvo que quiera ser Ultramaster Un i5 de más de sobra Sí Un i5 Para el tema de gaming Més de sobra Sí Para el tema de Game Sí, sí Para el tema de gaming Sí, sí A ver que juegue PC Que cosa que un i5 le va bien ¿No? Si quieres meterte a edición De vídeo Y esas cosillas Nos gusta o no Hay que subir un poco el nivel Ya No sé con este monstruo Debería que atardille Una cosa de estas Es la primera Yo creo Yo meto un tormillaco Y callamos ¿Hm? Te lo hago conmigo mismo Pero sí Te voy a meter el tormillaco Y vas a flipar Y jade Me parece realmente impresionante El cambio De abrir la caja De aquí Abrir la caja de mentigo PC Pues todavía no hemos empezado Realmente impresionante Noche Esto me sobra Pero a ver que tal Yo por Si las noces Esto no es un Un dirty envidiacedor Que su función Es como la de mucha gente Existir y punto Que ácido es el amigo serpiente Todos lo conocemos ¿Verdad? No, todo Es ácido Esa es la definición Ácido Sulfúrico Sulfúrico Hemos descubierto Con lo de la S-S-E-E-V Así muy guapo Muy sexy Muy sexy Muy hot Lo malo de no trabajar de esto Y que las cajas cambian tanto Que ya evidentemente Tienes que mirar Cómo va cada una Vale Es el S-S-E-500 Y una Y uno de dos teras Tu disco duro Y vamos a empezar A meter un poco el cableado Vamos a pasar los cables Para que quede bonito Guapo Sexy ¿Verdad y conté yo? Pues esto la verdad Parece lo moscoñazo De todo yo Esto va a ser La mugre Bueno Y la lectora Ah bueno Si No tiene mayor interés Mediático No Tampoco Es que sea ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la lectora? ¿Qué ha dicho? A ver que me aclare No sé si los podré pasar todos Este me parece Oye tío Tiene sitio Sí ¿Qué ha dicho? Sí ¿Este Podría pasarlo por atrás? ¿Y ese recubrimiento tío? Está guay A ver si nos da por aquí Igual teníamos fuerte Va a quedar justo Va a quedar justo chaval Sí ¿Eh? Esta va a quedar por fuera Porque queda muy tirante Si lo meto así no me gusta ponerlo tirante Este vamos a... Va No es chapucero No es chapucero Dislike Oye tu vídeo No ya el mío Así que Jajajaja Tú ponlo tío Como lo veas conveniente Y punto tío No, voy a escondiéndolos Pero por ejemplo Creo que no estoy columpiando Espera No mirad los cables Este es el de la gráfica Bueno Ponlo como lo veas conveniente Tío Hay que mirar el de la placa Este va a ser también Pesci Express Pesci Express Esta es la gráfica también Bueno Sly Pesci Express Otra es cualquier mismo Es decir de Pitágoras Es de micro Este mismo Pesci Express Joder A ver Dios que cantidad de cables Mancha Estos son los de Es este Pues por desglosidad Este nos va a quedar un poco frío Es que no me gusta Porque choca con Con la ventilación No sabes Si puedo trampearlo De alguna manera O no trampear Evidentemente Aquí no hay trampa Ni traspa O da O da O da Pues si tienen que ir hasta Hasta ahí Es que evidentemente Las fuentes vienen para lo que vienen No vienen Es imposible Que todas las fuentes Desconozcan todos los fabricantes Toda esta casa Por fuera Lo coloco bien Lo intento matar A algún lado Alguna abrida Puedes poner alguna abrida Sí, pero eso ya es el final O sea, ya Primero meter todo Que se pueda por detrás Y luego ya Por favor Vamos a intentar Que haya el menor Barulio posible O sea, que tenemos que Poner una fuente modular Dislide Dislide, tío Dislide Vamos a aprovechar Esto de aquí No nos va a dar para él No es que sea una maravilla Pero bueno Este sí que sí Este mamotreto De aquí Debería valernos De sobra Ponerlo En su sitio Hombre Esto pide Esto pide Lo llamaban Nos salgo chulo Siempre Podría De poner Estas cosas ¿Te has hecho una mano, tío? No No Ahí Ahí Ahí, ahí Estamos perfectos Vamos a empezar Nuestra rostra Y cómo Le ponemos Tira la cinta Entonces Discos duros Paso Vamos a dejarlo Para luego Castigado Por aquí Sensualmente Por aquí La fórmula Que hace Por acá Esos son los De discos De eso, ¿no? Sí Es alimentación De discos duros Con pinza No aguanta Ni la presión Luego Este es un abriduca Ya Así Sexy Señorito Guadir Con teyo Q O O O O O Estamos dejando Para el final Porque esto Tira verlo bien Como Chefamos Esto es La gráfica Uno Esto sí que Lo voy a aprovechar Ya Vamos a usar Vamos a usar ¿Quieres cinta, tío? No Vamos a usarlo también Pero bueno Bridas Había un puñado De ellas Había cuatro o cinco Ahora El de cuatro pinzas Vamos a poner El primero El de cuatro No El de ocho Y el de seis Vamos a ponerlo El segundo Vamos a hacer así La trampa Y tal Pero bueno Malines Hay que aprovechar Ya que no va el patacosa Y ese leí Lo vamos a hacer Vamos a ponerle Los dos independientes Si me dejas No me voy a dejar Dejar Ahora vamos a hacer Un cap de cajones Vale Como Esto ya nos colocamos Más curioso y tal Tenemos alimentación De uno Esto va a parar Toc, 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 toc Esto para el final Bueno, entonces ya nos queda enchufar los conectores de la placa, el USB 3.0, el audio digital que ya lo estoy viendo Y esto lo vamos a pasar por delante Tengo que poner la muesca Y esto es lo que pasa cuando te vas haciendo mayor de 10 metros Mira, que da justísimo, chaval Si, tío Si, por la puta gráfica Pero bueno, esto tiene solución Igual pasándolo así ¿Te echo una mano, tío? No, no, no Esto llegue como la paja Una persona solo y así Evitamos roces Innecesarios Eso de torrente, no hacemos una pajilla No, no, no Torrente, tío, odio torrente, tío Joder, joder, joder Calía yo que no nos debemos llevar tan bien, tío No, tío, odio torrente, tío, de verdad Aquí los conectores de la caja Han puesto B, han puesto 2, han puesto 6 Vamos a pasarlos por aquí Ah, y que sepa todo el mundo que estaba jugando los ursos de Fallen, cogió el mando Serpy y murió, tío No, no morí Sí, moriste, tío ¿Moriste tú? No, moriste, tío, y perdí el multiplicador de por dos, ¿sabes? ¿En qué manos de quién estaba el mando? Entiendes ¿En qué manos de quién estaba el mando? Dejaste ahí que te quemarte como un pringado, tío ¿En manos de quién estaba el mando? Estaba ahí formeando ahí a saco, leveando a saco y... Yo sigo diciendo mismo ¿En manos de quién estaba el mando? Lo cogió el mando, Serpy, manos de Gochu y... En manos de quién estaba el mando, tú y eso Y se acabó, tío Casi pierdo 140.000 puntos de experiencia Yo no sé de qué me habla usted 140.000 puntos, tronco Yo no sé de qué me habla usted No Tío, me veo pepinaca con la fuente de alimentación, tío Me gusta el recubrimiento este Oh, recubrimiento, oh Los compañeros del metal Es lo que tiene Compañero del metal, exacto Para ser compañero del metal hay que tirar de soplente, martillo Nada de decir mi compañero del metal Nada, nada, tío Yo era el electrodo de semi-automática Llevo soplete y eso, precalentamiento y poco más Bueno, el soplete ya... Tienes el suaje, hombre Suaje Pero no es el BAAG Eso es muy mainstream Nada, esto está por aquí Ya tomo por el culo Un cableado muy elegante, ¿eh? No, en el momento no hemos hecho nada Y el USB 2.0, que va aquí Y este, lo bueno que tiene Va a quedar colgado de narices Luego me pego En el cableado Vale Vamos a darle la vuelta Qué pesas, estás gordo ¿Te ayudo? No No, sí, claro, tío Me mandas montarte un PC Master Race ¿Eh? PC Master Race Y luego no se le enchufa Lo tío Y nos vamos a comer FABES Soy el... Soy lo peor No, hombre Lo único que pasa es que está un poco gordo Y comer mucho Y como come mucho Vamos a aprovechar Ah, sí, el SATA Del SSD El SSD, ¿no? SSD y el de toda la facción O sea que en el SSD va a ir directamente todo Sistema operativo y todo lo que se pueda meter allá, ¿no? Hombre, puedes meter a algún juego No, os metería a todos Pero alguno sí Y esto es ventilación 1 y ventilación El Advanced Warfare Pues eso ya Hombre, todos los que a los dos que nos ha ido Hace unos años Es el más disfrutable Vale Bueno, esto es todo el cableado Que vamos a amarrar y tal Esto ya lo dejamos para luego Discos duros Y a falta Algo tan sencillo Es que mira Mira que cerdo es el Richard, ¿eh? Que le ponen Como es partner de los guays No es un cutrón como yo Le trae en los ATAS Pero estos guays que vienen Al vacío El cable Va, tío, ¿tú qué crees? ¿Entiendes? Es que soy un podredumbre como tú, tío Soy un guay Guay Guay, tío Lo que se denomina un guay No me cuenta A ver, vamos a hacer los verticales Para aquí Tienen que entenderé Por qué no ponen los verticales juntos Y no es para ellos juntos Bien, chorradas O sea, saltas por acá ¿Esos cables que hacen? Son los que... O sea, esto es chispa Y esto es dato Ah, vale, 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 vale Sí, sí, sí Y el disco duro O de la lectora Ya, ya, ya Al PC Y ahora Viene donde Decimos que Serpi es un retrasado Y damos un like al vídeo Porque voy a tener que soltar la gráfica Para trabajar con esto hoy Pero bueno Sí, tío No, ya, pero bueno Son cinco segundos De trabajo extra Que como fue gratis En España está mucho de esta manera de trabajar Y luego no te paguen Sí, tío Guiño, guiño Guiño, guiño Guiño, guiño Levanto la ceja Y tal, ¿sabes? Codazo, codo, codo Que no es por Richard Bueno, me lo digo Estos son cosas de Secretos de partners Partnership ¿Quieres tener un yato en el garaje del coche? En el garaje del coche Está bien Está bien dicho Sí, sí Es que eso de que te paga De que te paga Está muy... Es de pobre, tío Sí Eso de que te pagan Es de pobre, ¿sabes? Vamos a ver Un momentín Ya, a ver Qué bicharraco, tío No tiene ningún orden Así que... O sea que eso es para mejor Para trabajar un poco más a gusto, ¿no? Sí Es que como me calentaste Llego la gráfica Y tenía más ganas de verla que tú O sea que no lo dije Por eso no iba a mentirte Es enorme, tío Joder, pedazo de bicharraco, tío Cuidado, si os te estáis fijando Y no os habéis dado cuenta aún Montar un PC Es como un vídeo de ¡Hola, soy Goku! Al fin de cuentas Todo se resume a Esto enchufa aquí Esto enchufa allá No es por ejemplo Como cuando vas a follar con la novia Tiene varios agujeros Y te puedes confundir Ya te vale Ya te vale A ti también, macho Pero así... Tu humor ácido, tío Me supera, macho Es verdad, tío Puedo usar el asqueroso, ¿eh? No, no, no Vale, vale No, no ¿Qué quieres? No, no Que tu bilis no impregne mi canal, ¿eh? No empecemos, ¿eh? Ah, yo le contrato Cuando viene a firmar esto, ¿eh? Que tu bilis no impregne mi canal, por favor Aquí... Amor Yo cuando firmé, aquí no lo vi Amor, ¿eh? Amor Yo no vi ninguna cláusula de no soltar bilis La bilis El ácido Y si no, puedes usarlo de un pato en el cinturón ¿Cómo hago yo? Muchas gracias, me doy tantas cosas en mi hija Que me hacen sur Pero lo pones tarde, tío Se oye el pato a destiempo, tío Esa gracia La verdad, la gráfica por lo que veo Es un simple tornillo Y la pestaña es atrás y fuera Nunca he visto más suficiones A ver, queda bien sujeto Sí, sí, ya, ya Hombre, lo malo de la gráfica es que Tan larga es que vibra Ya La verdad es que ahora lo pienso No es tan bien mal inventar una gilipollez Que voy a poner aquí Y que no tenga este bandeo Pero bueno O sea, no hay nada haciendo preso sobre ella Ya, ya, ya Simplemente está así, hombre Y con dos puntos sujetando Un lateral y atrás Pues tampoco necesitan Una parte me va porque Esta gráfica también viene por aquí disipada O sea, esto hace disipado Junto con el resto Y también enfria por aquí Que muchas veces De hecho, caes el 90% de las gráficas No ven y digo Nunca las vi con esto Que las hay Pero bueno, mismo Yo cuando digo nunca las vi Es con... Nunca las toqué en la mano Ya, ya, ya La última que monté Fue la mía Es una 660 Y ya tiene ya su veteranía De hecho, ya este Espero este año O a principios años que viene Darle El pésame ¿Y qué vas a meterle? Seguramente te copio Para que pongan un vídeo Ah, te copias a Richard Ah, bueno Esto como dato informativo Estos Sí Estos pines de aquí Son para hacerle el SLI Es lo para los Los super run master race O sea, los que están por encima De nosotros Que ponen aquí Se gastan un 300 pavos en la eficacia Entonces, con esto Las enchufas Ya, ya ¿Para conectar una con otra? Sí, exacto Y bueno, sí Voy a... Ahora me doy cuenta Ya está ¿Ya está, tía? Sí, ya está ¡Oh! Cuánto amor Bueno, falta ponerlo curioso y eso Pero... Cuánto amor en ese PC, tía Ya está Bueno, pues metemos un corte Sí Vamos a ver si... Vamos a ver algo que más me preocupa Que igual metid vosotros carlos por detrás Bueno, pues básicamente ya está, ¿no? Eh... Uy... Falta la prueba de fuego Sí, señor Sí, hombre, pero bueno Que cita el tema ¡Oh! ¿Qué pasó, tío? Me di con tornillos que tienes Y me hace falta el poco ¡Mmm! Ese tornillín, ¿eh? Que hijo de puta, ¿eh? Claro Pego al orín, ¿eh? Bueno, pues gente ¿Esto va? Voy a tener que redistribuir Un poco los cables Del condensador de flujo Hay demasiado cable por detrás Y a esta le falta una muesca Para que te entren bien Pero bueno, esto No hay ningún problema No